Los escándalos en materia de corrupción de este gobierno parecen no tener fin mientras Petro sabientas que a Colombia no le van a regresar la sede de los Juegos Panamericanos y de paso en vez de decir Panamexpor, dice Panamá Sport y el comité ejecutivo de lo que se denomina Panamá Sports iniciar el cronograma para la realización y el desarrollo de los Juegos Panamericanos Ahora bien, como lo dijo la ex ministra de deportes María Isabel Urruti a quien luego dijo que no lo dijo, sino que la hackearon Petro desde el principio no quería hacer ningunos Juegos porque empezarían en el 2027 cuando Petro ya no sería el presidente y más bien la derecha estaría gobernando de nuevo entonces mejor para Petro y para esta mentirosa ministra esa plata sería destinada para fines del conflicto armado en Colombia No, yo no lo escribí, se lo juro que no lo escribí yo No, puede ser que este, pero puede ser que hayan hackeado este pero todo el tiempo No, qué pena con usted Yo No conformes con estos escándalos de corrupción Por otro lado, el expediente denuncia que la señora Laura Sarabia mano derecha de Petro y quien es la que maneja la chequera de este país pues es la directora del Departamento para la Prosperidad Social de PS una entidad encargada de administrar un presupuesto millonario destinado a atender las necesidades de los más desfavorecidos ordenó la firma de un convenio para la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denominado Reiniciar esta entidad fue creada en 1999 por militantes de la UP y el Partido Comunista y está legalmente representada por un señor de nombre Rafael Gómez Serrano Pues bien, bajo un contrato suscrito el 17 de noviembre de 2023 bajo la modalidad de régimen especial este contrato parece ser un regalo navideño para alrededor de 156 personas que se suscribieron como beneficiarios de este proyecto y cuya condición para pertenecer al Partido Comunista o la Unión Patriótica en el que el DPS aportó 2.883 millones de pesos y la Corporación hizo un aporte simbólico de 50 millones de pesos todo esto se hizo bajo el apoyo del Gobierno Nacional en cabeza de Laura Sarabia eso sí para mantener en pie de lucha a los partidos de extrema izquierda en este país como quien dice no había plata para los Juegos Panamericanos pero sí para apoyar estas causas de extrema izquierda por otra parte, mientras a partir de esta semana empezaron las alzas en todos los rubros colombianos como carasta familiar, transporte, arriendos, peajes, útiles escolares y demás se conoció que Verónica Alcocer, la esposa del actual presidente colombiano Gustavo Petro la cual no es una primera dama cualquiera pues desde la campaña presidencial se conoció su interés por tener una agenda propia y por mirar más allá de la aspiración del hoy primer mandatario por eso desde que su esposo ganó la presidencia se pudo establecer mediante una investigación periodística que la señora Alcocer viaja a todas partes del mundo con una comitiva integrada por un estilista personal una asesora que es su mejor amiga, una comunicadora y un fotógrafo la mayoría de estos contratos de estas personas se han gestionado a través de la consejería para la reconciliación dependencia del gobierno en la que la primera dama maneja cuotas burocráticas y es que a través de un documento la silla vacía reveló los detalles de estas escandalosas excentricidades en el que se confirma que la primera dama tiene un séquito que le ha costado al estado más de mil millones de pesos distribuidos en pagos a estos personajes que manejan su imagen el tema ha generado ampolla entre distintos sectores políticos que estiman que Verónica Alcocer se está excediendo y contrario a todas las ex primeras damas esta señora busca un papel protagónico paralelo al del presidente los gastos en el personal que atiende a la primera dama son exagerados y llevaron al congresista del Centro Democrático Juan Espinal a considerar una citación a los funcionarios y entidades públicas de donde está saliendo el dinero para financiar el grupo de colaboradores de Verónica Alcocer dijo el congresista, abro comillas, ella no se puede citar a debate de control político toda vez que no es funcionaria pública pero si citaremos a los funcionarios que están gastando la plata de los colombianos pagando excentricidades y arreglón seguido le preguntó, doña Verónica, donde quedó su promesa de lucha contra la desnutrición de los niños colombianos, en el 2023 fallecieron 796 niños por esta causa y otras enfermedades por su parte el representante Hernán Cadavid, también del Centro Democrático reaccionó y dijo, abro comillas, antes reclamaban que se hizo triza la paz hoy las consejerías de paz están destinadas a pagar maquilladores, masajistas, helicópteros, fotógrafos y mejores amigos de la familia el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, no escondió su indignación y escribió, abro comillas, los ciudadanos no se matan pagando impuestos para que la primera dama, Verónica Alcocer, tenga maquillador, fotógrafo, mejor amiga y asesora con sueldo de ministro esto es un abuso con millones de colombianos, una vergüenza entre tanto, Rafael Nieto, también del Centro Democrático consideró las cifras como un escándalo y dijo, abro comillas, camuflados de distintas maneras pagan maquillador y vestuarista, fotógrafo profesional a la amiga y a la asesora personal de Alcocer además el masajista Nerú, algunos con mejor salario que un ministro entre los gastos que se relacionan a Verónica Alcocer está Carolina Pava, la mejor amiga y dama de compañía de la esposa del presidente ella devenga 20 millones de pesos mensuales igualmente Fadi Flores, el maquillador y vestuarista a eso se suman todos los desplazamientos internacionales de la primera dama veamos algunas reacciones acerca de este nuevo escándalo que vuelve a poner en tela de juicio a este gobierno y su falso discurso de austeridad en campaña que nunca se cumplió más de mil millones de pesos se ha derrochado a la primera dama Verónica Alcocer de los impuestos de los colombianos pagando maquilladores, viajes al exterior de esos maquilladores fotógrafos, asesores y lo peor sueldo a sus mejores amigas así lo reveló la silla vacía en esta investigación en donde revela que su maquillador fue contratado por medio de una argucia jurídica a través de un contrato indirecto que hizo la presidencia con el canal RTBC sí, ese canal que maneja Holman Morris y de allí RTBC tercerizó hacia una cooperativa que en forma escondida contrató al maquillador y persona que le ayuda a vestirse a la primera dama Verónica Alcocer pero además de que usted con sus impuestos está pagando un maquillador personal para la primera dama Verónica Alcocer y un fotógrafo también le estamos pagando los viajes a ese maquillador parece, según dice la silla vacía que la primera dama no puede viajar sin su maquillador personal cada vez que sale del país entonces en la mayoría de ocasiones tiene que ir acompañado de alguien que la maquille realmente indignante y eso se suma a todas las denuncias que han habido sobre la primera dama Verónica Alcocer recordemos que ha viajado al exterior a verse con el Papa a reunirse con sus amigos a verse con sus familiares y todo en supuestas comisiones oficiales pero también se suma a la cantidad de nombramientos que ha hecho ella pues indirectamente de sus mejores amigas y personas cercanas en los cargos más altos del Estado colombiano sin que para ello tengan la preparación profesional requerida y para eso querían llegar al poder para aprovecharse de sus impuestos del fruto de su trabajo para tener privilegios como maquilladores, fotógrafos y viajes al exterior también para nombrar a sus mejores amigos ellos sí están viviendo sabroso este gobierno en concreto se debía caracterizar no porque lo diga yo ni lo digan ustedes porque era más o menos la promesa de valor por usar un término empresarial de este gobierno por no ir a los lujos por no ir a las cosas superfíricas por no ir a la forma sino al fondo por luchar por la equidad social por hablar permanentemente de la necesidad de hacer un buen uso del presupuesto público por no feriar los recursos públicos y ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro en este caso por lo tanto creo yo que finalmente pues se haga algún debate alguna cosa que no creo que vaya a llegar muy lejos en realidad desde el punto de vista político pero sí pone de presente algo que para la opinión pública es muy sensible y es que este gobierno controvierta los principios filosóficos sobre los cuales basó su plataforma electoral el presidente Petro y que hoy en día sigue siendo parte de su retórica cotidiana contra el neoliberalismo contra los yuppies contra la gente que malgasta contra el consumismo y vean ustedes pues lo que la silla vacía creo que con buen juicio denomina el séquito de la primera dama vamos a ver hasta donde llega esta discusión porque como lo veíamos en la nota pues los responsables no han dicho nada hasta que la gente se ha hecho es que la gente se ha hecho que la gente se ha hecho